Bueno Tano, vamos a hablar de un intento de fuga en el complejo Almafuerte 2 que lo primero que tenemos que decir, afortunadamente no pasó a mayores pero sí tal vez es el primer episodio de estas características que ocurre en este complejo carcelario recordamos que es el más nuevo que está en la provincia, está ubicado en Cacheuta, al lado de Almafuerte 1 y de hecho hace muy poco hicieron una visita a las autoridades y estuvieron mostrando como son las instalaciones de este innovador complejo carcelario llamado Almafuerte 2 bueno, según nos dicen, esto ocurre en el sector de los jóvenes adultos cuando dos internos, dos jóvenes adultos justamente se salieron de la celda pero los lograron contener dentro del módulo tuvo un enfrentamiento ahí, un pequeño altercado con los agentes penitenciarios uno de ellos terminó con lesiones, lesiones leves, un corto en el labio según nos dicen, pero finalmente se logró contener esta situación estamos viendo imágenes de cuando trasladaron cuando trasladaron a algunos reclusos del complejo San Felipe en este caso a Almafuerte 2, insistimos el complejo penitenciario más nuevo, recientemente inaugurado que tiene la provincia de Mendoza con instalaciones incluso de última tecnología y que tal vez haya tenido, tal vez no, en las últimas horas tuvo su primer incidente con este intento de fugar repetimos, dos jóvenes adultos que se salieron de su celda pero lograron contenerlos los agentes penitenciarios dentro del mismo módulo recordamos que el módulo está conformado por varias celdas por varios pabellones y celdas no lograron salir de ahí no lograron salir de ese lugar si hubo un enfrentamiento ahí con personal penitenciario uno de ellos con heridas leves, un corte en el labio más concretamente esto nos informan del servicio penitenciario pero bueno, esta situación que se logró desactivar rápidamente en el complejo Almafuerte 2